Y vamos con ritmo De Imburi y Sonora Hasta Lojanos Con mucho cariño Ay, Gulli y Amonchi Anda de pancha Cuando va al baile se maquilla Y se echa mucho color Y se le llenan los cachetes Descoloraditos de verdad Y llega el baile muy pintada Con su carita renombrada Y luego ya que está bailando Todos empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviese por favor Ahí viene la coloreteada Bailando muy ricky coquis Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Cuando va al baile se maquilla Y se echa mucho color Y se le llenan los cachetes Descoloraditos de verdad Y llega el baile muy pintada Con su carita renombrada Y luego ya que está bailando Cuando no se empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada Bailando muy ricky coquis Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Eso mejor Eso sabroso Amelero Toma de simple Boca seca Sopelito Sopelito A ver ritmo Bonito La coloreteada Casi, casi automático Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada Bailando muy ricky coquis Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Y nos vemos Ahí vamos complaciando con ritmo y sabor Hasta ahí en Arizona Recordando a la pancha Bien compadre Descanse Bailando muy suavecito ¿Qué va a la pancha? Que va a la pancha